Estamos completamente en vivo Recuerden que cada jueves regalamos pases para el cine Y pues como saben el día de hoy Pues hay varios estrenos Si estamos en vivo No me aparece la publicación Ay, ay, ay Es que ya como me bromea Ya a veces Dudo, eh, dudo Pues como saben cada jueves regalamos boletos Aquí en Cinefilos del Country Yo soy Rogelio Rubio, mejor conocido como El Reseñoño Para que me sigan en mis redes sociales Y pues recuerden que el día de hoy se estrenó la película De Tren Bala, esta película Donde vemos a cinco asesinos a sueldo Que se encuentran a bordo de un tren bala Que viaja de Tokio a Morioka Los sicarios descubrirán que sus misiones No son ajenas entre sí Eh, parte del cast O de los actores que participan En esta película son Brad Pitt, Joe Keen, Andrew Koji Aaron Taylor Johnson Que lo hemos visto en varias películas de superhéroes Eh, Brian Tyree Eh, Henry Eh, Masi Oka Que también lo hemos visto en películas En series como Eh, héroes Eh, lo vimos ahí como Hiro Nakamura Eh, Hiroyuki Sanada Que lo hemos visto en El Último Samurai Si no me equivoco Eh, Karen Fukuhara Que es una actriz Que está actualmente, pues Saliendo de la serie de The Boys Como Kimiko Y también la vimos como Katana En el Suicide Squad Eh, y también Benito Antonio Martínez Ocasio Mejor conocido como Bad Bunny Y bueno, por recordarles que vamos a hacer preguntas muy sencillas Para que se ganen Pases para el cine Y pues para que vengan a ver esta película de Tren Bala Eh, que también es del director David Leitch Que por ahí ya, ya tiene varias películas Que, que hemos visto en el cine Así que vamos a hacer preguntas muy sencillas Amigos de Archivo Digital y Cinéfilos del Country Para que se vengan aquí al cine A Cinemas del Country Eh, pues recordarles que está la película Tren Bala Está la Liga de Super Mascotas Eh, Buena Suerte Leo Grande Al Filo del Abismo Thor Amor y Trueno Los Minions Nace un Villano Y el Teléfono Negro Así que Pónganse truchas Porque haremos preguntas muy sencillas Así que Ahí les va Eh, Nelson Banca Palomino Dice Quiero boletos para el Tren Bala Ah, recordarles que los boletos Que tenemos el día de hoy No aplican para Tren Bala Pero ya aplican para la Liga de Super Mascotas Así que Eh, recordarles que también está la vigencia Del 4 de Agosto Al 10 de Agosto Para que vean Eh, pues las películas que están aquí en el cine Y pues disfruten de ellas Recuerden llegar Eh, ir por sus boletos Eh, antes de lunes Por favor Porque luego Pues ya no van Y pues A más gente se quiere ganar sus boletos Así que Eh, pues Vamos a hacer la primera pregunta Sencilla Sencilla Amigos de De Archivo Digital Y Cinefra de los del Country Que nos mencionen Ahí les va ¿Cómo se llama el personaje que interpretará Bad Bunny En el En el universo Marvel? Una pregunta muy sencilla A ver Vamos a ver ¿Quién lo responde correctamente? ¿No nos han puesto la respuesta por ahí? ¿Diego? Porque acá como que se me está trabando Ajá ¿Sí? ¿Es César? ¿Sí? ¿Quién nos puso la respuesta? ¿Manuel Alberto Gómez? Lozano Ok Manuel Alberto Gómez Lozano Gómez Lozano Así es Es el muerto Esta película Esta película Del universo Marvel Que veremos En acción A este A este Cantante Bad Bunny Mejor Bueno Bueno que su nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio Así que A ver ¿Qué tal está esta película? Porque la veremos En un par de años Así que Ya nos dieron una probadita Ahí en la lucha libre En la WWE Donde Este Salió Bad Bunny Ahí haciendo Pues Peleando un poco El tipo Lucha libre Así que Qué chido Qué chido ¿No? Que pues Este Este cantante Pues se esté incursionando Al cine Y pues al parecer No es tan malo Ahí en las peleas Así que A ver qué tal está De Tren Bala A ver si me toca Verlo a la semana Para que se vean Aquí a Cinema del Country Y recordarles un poco De las noticias Que han salido Por ahí ya Hay muchos rumores Bueno ya Ya están diciendo Que ya cancelaron Bad Girl Así que Lástima Lástima Para los que no vamos A poder ver esta Película Y por ahí Están saliendo Varias noticias Que nos informaron De HBO Max Rumores Y varias cosas Que pues Nos ha Hecho mucho ruido A los Que estamos Suscriptos Que somos suscriptores A esta Plataforma Así que Pues a ver Qué noticias nos dan Ya en estos días Así que Hay que estar al pendiente De lo que pase Con esta plataforma Porque dice que Van a fusionar Discovery Channel Si no me equivoco Discovery Plus Con lo que es HBO Max A ver qué pasa Porque De pronto Si nos Nos saca de onda ¿No? Y bueno También recordarles Que mañana Se estrenó Se estrenó Una serie Chida Ya estaremos Platicando Más adelante Aquí En Cinéfilos Del Country Mientras tanto Recordarles Que Pues ya Ya les comenté Que está la película Tren Bala Así que Vénganse Aquí a Cinemas Del Country Los boletos No aplican Para esta película Y pues Nuestro primer ganador Fue Manuel Alberto Gómez Lozano Así que Vamos con la siguiente Pregunta Ahí les va A ver si conocen A este actor Que lo hemos visto En muchas películas De acción Y pues Si hace buenas películas No más que un personaje No me gustó mucho Que ahí lo vemos Pero la pregunta Me va enfocada A este actor Aaron Taylor Johnson Que nos menciona A dos superhéroes Que están Que ya hizo películas Dos superhéroes Que nos responda Correctamente Bien escrito Que no sea Alguien que haya ganado Así que Respóndanos Dos superhéroes De De hecho Uno es del universo Marvel Y otro es Parte de Marvel Pero es De un cómic Más independiente Mark Russell ¿Dónde dejaste Woody? Ajajaja Entendí Pero bueno Pues que nos digan Dos superhéroes De Aaron Taylor Johnson Que por cierto Próximamente Veremos a otro personaje De Marvel Reinterpretado Por este actor A ver A ver Vamos a ver Si nos han respondido Por ahí Diego Dice No Ok Mencionen Dos superhéroes Que haya interpretado Iron Taylor Johnson Uno de ellos Lo hemos visto Pues Sin superpoderes Y en otra Ha sido muy rápido Así que Ahí están Ahí están las pistas Ya les estoy dando Las pistas La primera persona Que nos responda Correctamente Se lleva A su pase Doble Bueno Recordarles Que la liga Super mascotas Sigue en cartelera Y esta película Que hemos visto Que Que es Pues sobre Animalitos Que tienen Superpoderes ¿No? Cuando Superman Y la liga De la justicia Desaparecen Cripto Reclama La ayuda De una manada De animales Del refugio Para salvar El día Ace El sabueso Pibi El cerdo Barrigón Merton La tortuga Y Chiblardilla Ahí está Esta película Para Los pequeñines Para que la disfruten A ver Soporte Colima Dice Flash Y Kikaz Flash no es Pero si es Kikaz Estás a la mitad De ganarte tu pase Doble Pero ponlo Correctamente En un solo comentario Por favor Por poquito Soporte Colima A ver Porque no es Flash Flash lo está haciendo Otro actor Que por cierto Ya Ya no sabemos Si lo van a cancelar O no Porque pues Con eso Las cancelaciones Últimamente Ya no sabemos Bien Que onda A ver Está cerca De hecho Flash es del universo DC Estamos hablando De un personaje De Marvel Carla Alejandra Dame De Wolf No No es de Wolf A ver Vamos a ver La primera persona Que nos responda Correctamente A dos Superhéroes Que hace El actor Aaron Taylor Johnson Se lleva Su pase Doble Que próximamente Lo veremos Como Craven El cazador Pero Soporte Colima Estuvo así Así de cerca Así de cerca Uno de ellos Es Kikaz Nos falta Otro Otro Está facilísima Esta pregunta A ver A ver La primera persona Que nos responda Correctamente Se lleva Su pase Doble Para ver Cualquier Película Menos Tren Bala Dice Cecilia Batista Ramírez Quicksilver Y Kikaz Así es Cecilia Batista Ramírez Así es Es Quicksilver Y Kikaz Que fíjense Que Quicksilver No fue tan relevante Su personaje No fue tan bueno Porque lo pacó Este El Quicksilver De X-Men Así que Aaron Taylor Johnson Como que ahí Le fue mal Porque pues Aparte El actor De X-Men Lo vimos en la serie De One Division Y pues Quien sabe Que pasó A ver A ver si ahora En la serie De Craven El cazador Pues lo veremos Más en acción Y pues A ver que onda Porque de pronto Hay actores que Hicieron malos papeles Y de pronto Salen Mejores que antes Así que A ver que onda Con este Aaron Taylor Johnson A mi me encantó En la película De Kikaz Que hay dos películas Por ahí Y también vemos A esta A ver Dice Viquerto Aikigi Energy Kikaz Lo dije antes No nos apareció Tu comentario antes Aquí nos apareció Primero Cecilia Batista Ramírez Mark Russell Felicidades Invítame Pues Participa Participa Mark A medio Bachi Cepeda Dice ¿Cuál es la dinámica? Estamos haciendo preguntas Muy sencillas Para que se hagan Sus pases dobles Ya me acordé Chloe Chloe Moritz Es la que participó En la película De Kikaz Como Hit Girl Y por ahí También vimos En la segunda parte A Jim Carrey Tiene buenas Están muy buenas Las películas De Kikaz Aparte De que son Del Del escritor Mark Miller Que ha hecho Unas historias Bien chidas Son seguidores De los cómics Vean también Lo que es Este Ay Por ahí También hizo La de Civil War También la escribió Y si no me equivoco También Old Man Logan Ahí para que lo chequen Voy a ganar Saludos Espérense Todos Ya llegó Mark Russell Este Y bueno También hablando Un poco De De esta película De Tren Bala Por ahí vimos Que el director David Leach Está participando En esta película Que anteriormente Tiene Estas películas Que dirigió Que son John Wick 1 y 2 Y también Atómica Con Charlize Theron Ah bellísima Charlize Theron Y también Deadpool 2 Así que Tiene buenas películas Este director Y pues Tren Bala Se ve prometedora Tiene un buen reparto A ver que tal Se pone esta película Porque si Si dan ganas de verla Pero muchos dicen Por Bad Bunny No la quiero ver Así que A ver que sucede Con esta película Así que A ver si En la semana Me vengo a ver Esta película Por ahí también Recomendarles Una película Que está en Netflix Que se llama Espontánea Que de repente Empieza Con unos chicos En clase Y una Una de las De las alumnas Se explota ¿No? O sea Pura sangre ¿No? Y de repente Van explotando Más compañeros Durante la película Pero es como una historia De amor En base a lo que sucedió En ese En esa En ese salón Y de pronto Pues dice el chavo Pues si me voy a morir Quiero decirle Que la quiero ¿No? Y se le declara Y de pronto Pues Es una historia Muy rara Porque de pronto Ves Alguien que explota Y todo el cuarto Está lleno de sangre ¿No? O el vehículo Está Está muy rara Una historia de amor Con un poco de terror Pero Les va a gustar Si les gusta El terror comedia Les va a gustar Esta película Ahí si tienen chance Véanla Es una de las recomendaciones Que tengo ahí En el reseñoño Para que la vean Sandra Daniel Rosales Yo quiero boletos Ahorita vamos a hacer Preguntas muy sencillas Los primeros dos Ya se fueron Así que Mándenos inbox A Archivo Digital Así que Estaremos al pendiente De sus De sus inbox Así que Mándenos Mándenos inbox A los ganadores Que son Manuel Alberto Gómez Lozano Y Cecilia Batista Ramírez Y también recomendarle La película De Una noche En Soho Que está también Buenísima Con esta Anna Taylor Joy Que buena película Ahí si tienen chance Véanla Tiene giros Inesperados Que la verdad La van a disfrutar Esta película No me la esperaba El misterio de Soho El misterio de Soho Que la pueden ver Ahí en HBO Max Que ya está En Bueno En la plataforma Y pues Dirigida por Edgar Wright Que tiene muy buenas Películas De este señor Con sus Tomas Class of En la película Ahí si pueden ver También vean Hot Fuzz Shaun of the Dead También Lo que es Scott Pilgrim The World's End Y Baby Driver Que son de este Director de Edgar Wright Por ahí Lo conocemos Por esta trilogía De Correto Con Simon Pegg Y Nick Frost Muy buena comedia Inglesa Si tienen chance Vean esas películas Están buenas Están buenas Para los que Quieren ver algo Divertido Chequenla Chequenla Mark Russell Dice Brad Pitt Sigue bien carita Pues el señor Se sigue viendo Joven Como que no envejece Como que sigue Con su papel De Benjamin Button Pero pues a ver A ver que onda Este Brad Pitt Que también lo vimos En el Club de la Pelea Buenísima película Ahí si tienen chance Veanla Me encantó esa película Y tiene un soundtrack Muy bueno Yasmín Mark Russell Yasmín Ponte Busa Caperosa Para ir Ahí está Edgar Jiménez Arma Fatal También Si hay buenas películas En HBO Max Así Ahí si tienen chance Veanlas Bueno pues Nos vamos con la siguiente Pregunta Enfocada A A la Liga de Supermascotas Como saben El personaje se llama Cripto La primera persona Que me responde Responda correctamente De donde viene El nombre de Cripto Tiene su pase doble Venta Relámpago Colima Ya viste la de la habitación De Netflix No la he visto La voy a checar Creo que La tengo en mi lista Gracias por la recomendación Venta Relámpago Colima La voy a ver La voy a ver Por ahí hay buenas películas Que de pronto Uno Uno dice Ay ¿A poco está esta película? Pues hay que verla Y a veces Tienes tantas plataformas Que no puedes ver Todas las películas Pero Ya nos estaremos actualizando Por ahí me falta Con mi lista Breaking Bad Y Better Call Saul Que ya me dijo un amigo Wey ya vela Ya vela Voy a esperar a que termine Better Call Saul Y ya me aviento todo Breaking Bad Y Better Call Saul Y pues a ver Si me aviento también La de ¿Cómo se llama esta? Game of Thrones También me falta Y Porque ya viene también La Casa del Dragón Se llama The House of Dragon ¿Verdad? La nueva de Esta película Edgar Jiménez El mundo nativo de Superman Criptón Edgar Jiménez Es correcto Es Criptón Así es El nombre de Cripto Viene del planeta Criptón Criptón Edgar Jiménez Así es Que por cierto Pues La Criptonita Es Es la que le quita Los superpoderes A Clark Kent O a Superman Y pues si es Viene del planeta Criptón Que Que por cierto En ese planeta Pues como sabemos Fue destruido Hace muchísimos Años ¿No? O sea El origen de Superman Está muy chido ¿Eh? Llevo racha consecutiva De Jiménez Y Edgar Espero que pases Por tus pases ¿Eh? Porque de repente A veces no van Creo que Alfredo en Castañeda No fue por sus pases ¿Eh? Pero a ver Y si Pues chequen La historia De Superman Está muy chida Que Akira Toriyama Como le hemos hablado Anteriormente El creador de Dragon Ball Akira Toriyama Se basó un poco En la historia Del Rey Mono Y de Superman Es fan de Superman Y pues si El origen es parecido Ahí si Si tienen chance Pues busquen Esa Esa teoría Que bueno Más bien No es teoría Sino Es Es cierto Que Akira Toriyama Se basó un poco En Superman Para su historia Y pues en el Rey Mono Así que Chequenlo Chequenlo Que por cierto Se supone que este Ah Llega el 18 de Agosto Dragon Ball Super Heroes Que ya Ya lo tenemos A tres semanas Dos semanas Dos semanas Para que se Estrene aquí En Cinema del Country Bueno Jiménez Cada fin voy a ver Una película En Cinema del Country El Mejor Cine Gracias a ustedes Que bueno que Que vengas a ver Esta película Eh No se nos ha trabado Porque parece que Sigamos Sigamos en vivo ¿Verdad? A ver amigos Archul ¿Qué tal? Coméntame si No nos trabamos Porque aquí Se me traba un poquito Mi celular Pero yo creo que Es mi celular Coménteme si Si seguimos en vivo ¿Si? Ah ok Eh A ver Deja vuelvo a entrar Porque de repente A veces uno no ve Los comentarios A ver Eh Viene de Relámpago Colima Una pregunta En la caricatura De Batman Donde muere Robin Donde el guasón Lo explota En realidad Si muere Eh Caricatura Donde Batman Muere Es que Robin Si murió por Es que Hay varios Robin Como sabemos Uno de ellos fue Lo asesinó El guasón A A golpes Que por Que ahí Hacen la referencia En En la de No vivo Ah ok Si es que Hay varios Varios Robin Está el hijo El hijo de Batman Eh Este A ver Es que Se me van los nombres Pero Uno es Dick Grayson Otro es Este Son cuatro No De hecho son cinco Porque hay una Que es mujer Así que Si quieres la siguiente semana Te digo Cuáles son Porque Si hay un Robin Que murió Que murió De hecho Red Hood Es Es el que vimos En En esta serie De De Titans Que es uno De los Robins Que es Si no me equivoco Ay Como se llama Porque uno es Tim Drake Otro es Dick Grayson Otro es Este Se me fueron Los nombres Ahorita No tengo el dato Pero Te lo traigo La próxima semana Pero si se me fue De repente Si me acuerdo Y Y como ahorita No tengo datos No tengo los datos Bien Pero Pero si Este Hay uno de los Robins Que si muere A manos Del Guasón Pero no No recuerdo Si fue A causa De una De una bomba Pero Pero cual caricatura Fue Igual Coméntame De hecho Un Dick Grayson Muere En lo que es En la serie De De este videojuego Como se llama Donde pelean Los superhéroes Injustice En Injustice Muere Dick Grayson Pero de una manera No sé De repente Le avientan Un bastonazo Y cae Cae el piso Y se pega En una piedra En la nuca Y se muere Que es donde Muere esta Lois Lane Y Superman Se Se enoja Y va detrás Del Joker Porque el Joker Fue el que causó Esta muerte Y Pues Lo Traspada Creo que le saca Corazón Este Superman Está Está muy extraño Es que de repente Hay varios Varias historias Que Unas son canon Otras son del multiverso Y Y son varias cosas O sea De repente Hay varios personajes Que si A poco se murió Y sacan otro nuevo Robins Hay varios Hasta creo que Hay una estrella De mar Como el que vimos En Suicide Squad Que Ah Jason Todd Si Eder Jiménez Gracias Si Jason Todd Es el Que murió Y luego se hizo Red Hood Adelita Salceda ¿Son pases dobles O solo es un monito? Son pases dobles Pues nos vamos Con la siguiente pregunta Porque de repente Me voy a ir hablando De De Batman De Superman Bueno Esta pregunta Esta pregunta Esta muy sencilla Amigos de Cinéfilos del Country Que nos digan ¿Cuáles son Las dos películas De superhéroes Que están actualmente De cinemas del Country? La primera persona Que nos responda Correctamente Bien escrito En un solo comentario Y que no haya ganado Tiene su pase doble Es donde Robin Según muere Y aparece El mismo Robin Como capucha roja Ah entonces Es Jason Todd Si 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 Pero si si muere Si muere A manos del Joker Por ahí está también Dead in the Family Y Dead of the Family Que también hay No me acuerdo Si en Dead In the Family Es donde Esta La hija de Gordon Que es Esta Batichica Queda inválida Por ahí hay Están chidos los cómics Ahí chécalos Porque Ya como son Un tono más alto Por ahí Pues Los orígenes Las muertes De los personajes Están muy chidos Ya hay adaptaciones De cómics Por ahí está Dark Knight Returns En En lo que es Este A ver vamos a ver Si nos pusieron respuesta Diego por ahí A ver quien puso A ver en un solo comentario Que digan Las dos películas De superhéroes No todavía no Que nos digan En un solo comentario Las dos películas De superhéroes Que están aquí En Cinemas del Country Y se lleva su pase doble Bien escrito Bien escrito Que nos pongan En un solo comentario Completo Completo A ver ¿Quién lo dice? Monserrat Anguiano ¿Verdad? Es correcto Monserrat Así es Monserrat Anguiano Es Liga de Super Mascotas Y Tor Amor y Trueno Recuerda Recuerden Mandarnos Inbox Archivo Digital Y ahí nos pondremos En contacto Por Inbox Para que pase Por su pase doble Si no Nosotros Les mandamos Inbox Gabriela Hernández Dijimos que era Correcto Escritamente Escritamente Correcto Porque nomás Porque nomás Dice Tor Y es Tor Amor y Trueno Lo sentimos Gabriela Así que Pues ya nos queda Un pase doble Para la gente Que nos está viendo Recordarles que Pues ya están En cartelera Lo que es Tren Bala Como ya lo comentamos Anteriormente La Liga de Super Mascotas Buena Suerte Leo Grande Que es una película Para adultos Al Filo del Abismo Que es una película De acción Y persecución Ahí en En una montaña Así que Se ve que Que va Está desesperante Esta película ¿Eh? Tor Amor y Trueno Que está Está dos tres Para mí Porque yo leí Los cómics anteriormente Y sí Sí está Pasable Esa de Tor Me gusta Para que haya otra película Yo creo que sí Va a haber otra ¿Eh? Minions Nace un villano Y el teléfono negro Que es buenísima ¿Eh? Buenísima la La película Ahí si tienen chance Veanla Ya la hemos Recomendado Anteriormente Así que Estén al pendiente Gabriela Hernández Qué chiste Primero no habían dicho Completo Sí Tienen que decirlo Completo El nombre No sé si ya has visto Los programas anteriores Pero hemos dicho Que escriban El nombre completo Y bien escrito Eh Bueno Adelita Salceda Sí yo dije primero Adelita Salceda A ver Chécale No nos aparece No es que aparte dice Adelita Salcedo Salcedo dice Liga de superman Jotas y Thor Amor y Trono Y luego dice Trueno Pero tenés que ponerlo En un comentario Correctamente Mark Russell Dice PTM No escribí bien Ah vale Ay Mark Russell Es de Arjiménez Es de Arjiménez Completo y correcto Así es Es de Arjiménez Para los que nos han seguido Todos los jueves En Cinéfilter Country Recuerden que es Completo y correctamente Ya se la saben Ya se la saben Los que son nuevos En el programa Del día de hoy Así que Pónganse truchas Ahorita vamos a hacer Una Ya la última pregunta Sencillísima 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 Para que se vean Pues este pase Y recordarles que Próximamente vienen Más películas El próximo jueves Para que estén al pendiente A veces hay preestreno Los miércoles Para que estén al pendiente De las redes sociales De Cinemas del Country Porque de repente Sacan Que se va Como ayer se preestrenó La de Tren Bala Así que Estén al pendiente De las redes sociales De Cinemas del Country Cecilia Batista Ramírez Así es Ya no la sabemos Gracias Cecilia Como siempre Ustedes ganando Hay varios que siempre ganan Ya cada semana Ya están al pendiente De nuestro programa Y que bueno Que nos comenten Este Porque de repente Esa retroalimentación Está chida Porque a veces Yo no me acuerdo de algo Y ustedes me ayudan ¿No? Y esto está chido Porque ustedes Como también son cinéfilos Ahí pues platicamos Un poco de esto ¿No? De lo que es el cine Que nos apasiona Y por recordarles Que el día de mañana Como ya les había platicado Se estrena una serie Una serie Basada en un En un cómic Y la pregunta Va enfocada a esto Que nos digan Cómo se llama Esa serie Y quién es el autor O sea el escritor La primera persona Que nos diga Correctamente Cómo se llama Esta serie Que se estrena Al día de mañana Se lleva su pase doble Que por ahí sale Un personaje Que es Del inframundo Que Que también Pues Su nombre es Lucifer Es Lucifer Así que Va a participar En esta serie Y pues que nos digan Cómo se llama Esta serie Que se estrena Al día de mañana En Netflix La primera persona Que nos responda Correctamente Se lleva su pase doble Que es una serie Basada en cómics Que yo esperaba Que se leera una película ¿Verdad? Pero pues Va a ser una serie A ver quién nos responde Correctamente Se lleva su pase doble Que nos digan El nombre de la serie Y el autor El que escribió ¿Cuándo saldrá La siguiente Resident Evil? Dice Venta relámpago Colima Pues yo espero Que nunca A menos que esté Bien adaptada Porque Últimamente Las últimas adaptaciones Que hemos visto De Resident Evil No se basan En los videojuegos Y queremos ver Una adaptación Bien hecha Porque las animaciones Pues están más apegadas Con los personajes Gabriel Hernández Depredador No Pero mañana Se estrena Prey Que se va a estrenar En Star Plus Pero sí Habrá que ver Adelita Salceda Mañana No me dice mañana No hay No hay otro comentario Por ahí Así es Es una serie Que se estrena Mañana en Netflix Que es basada En un cómic Y no son superhéroes Es Es un personaje Que por ahí Dándoles una pista Hay una canción De Metallica Por ahí Que Que mencionan A un personaje A ver A ver No Ya nos queda El último pase doble A ver A ver Otra pregunta ¿Otra pregunta? Está muy difícil Sí ¿Qué dice el público? ¿Otra pregunta? Porque la puso muy difícil El El Relator ¿Eh? No Ah Perfecto A ver Que le sigan buscando Está fácil Dice Sí Está fácil Está fácil Ya lo anuncié Últimamente Adelita Salsací Otra pregunta Vamos uno a uno La siguiente La definición Dice Ya está La encontré ¿Cuál fue la pregunta? Vane Guterres ¿Qué serie? Edgar Jiménez Esa es la canción De Metallica Edgar Jiménez Pero si Mañana se estrena Una serie De Netflix Y que nos digan El nombre de la serie Y el autor Adrián Lozano ¿Cuál es la pregunta? Voy llegando Uh, va llegando Que nos digan Cómo se llama la serie Que se estrena El día de mañana En Netflix Y el nombre del autor O sea, el escritor Lo malo Lo malo Que no puedo Volver a participar Así es Cecilia Batista Ramírez Edgar Jiménez Va relacionada Así es la canción De Enter Sandman Va relacionada Un poco Por ahí Que por cierto El escritor Ha hecho Varios Comics Muy buenos Que por ahí Uno lo relacionaron Con Harry Potter Que dicen que Esta Rowling Se la fusiló Pero no es cierto A ver Rosy Salas de Muñoz Sandman Es Sandman Pero te falta El nombre del autor En un solo comentario Bien escrito Estás así cerca Ponlo en un solo comentario La serie Cómo se llama Y el nombre del autor Y el escritor Pues No del director Del escritor Rosy Salas de Muñoz Estás muy 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 cerca Nomás te falta El nombre del autor Pero ponlo en un solo comentario Todo Todo Mark Russell Dice De Sandman Carly Queen Supongo que Está bromeando ¿Verdad Mark Russell? A ver Vane Gutiérrez Sandman Ay Sand Am Y Está mal escrito Está mal escrito Pero si Estás así Estás así Vane Gutiérrez Sandman Neil Gaiman Es correcto Vane Vane Gutiérrez Tienes tu pase doble Sí ¿Seguro? Pero la pregunta va Ah ok Por acá nos dice Producción Que va a regalar Un pase doble Pero que él va a hacer La pregunta Ahí les va Para los que ya vieron la película de Thor Me imagino que Prácticamente todos Este Hay una escena donde Thor Mata a Zeus ¿Con qué ¿Con qué cosa O con qué espada Mata a Thor A Zeus? Spoiler Por cierto El que diga primero Con qué mató Thor A Zeus Se lleva Un pase doble Por acá dice Eder Jiménez Con palomita ¿Es el pase doble De producción? No No Solo pase Solo pase doble Eder Jiménez No es una espada No No es una espada No es una espada No es una espada Pero si es Es un arma Es un arma Dice Félix Silva Con el mismo rayo Zeus Félix Silva Si es correcto Félix Silva Tienes tu pase doble Que acá ya Ya se la rifó Producción Gracias Diego Diego Producción Y pues nos vamos Ya Ya se nos acabó el programa Ya se nos acabaron los boletos Gracias por acompañarnos Edith Vanessa Malpica Dice Carrera Al éxito De Georgia Lee Eh pues Nos despedimos Gracias por acompañarnos Recuerden que cada jueves Regalamos pases dobles A partir de las 7 de la tarde Todos los jueves a las 7 Recuerden Seguirme en mis redes sociales Como el reseñoño Ahí comparto Lo que son mis Eh Mis reseñas Y también recomendaciones Del cine Y series Así que Vengan aquí a Cinemas del Country Y disfrutan de buenas películas Vane Gutiérrez Si sigan a este Sigan a este Mándanos inbox Vane Eh Mira los ganadores son Manuel Alberto Gómez Lozano Cecilia Batista Ramírez Ediar Jiménez Monserrat Anguiano Eh Vane Gutiérrez Y Félix Silva Por acá nos están diciendo Que puso primero Carlos Cervantes ¿Es correcto? Antes de Félix Silva No Félix Silva Nos apareció primero Félix Silva Una disculpa Carlos Cervantes Pero Para que estés al pendiente De la próxima semana Sabemos que eres fan Del cine Eh Pero pues El próximo jueves Vamos a estar al pendiente De las redes sociales Así que Bueno pues nos despedimos Gracias por acompañarnos Recuerden Cada jueves Estamos completamente En vivo Arreglando boletos Gracias a Diego en producción Gracias a la señora Marta Estrada A la señora Jesús Murguía A Kike Murguía Y a todos los compañeros De producción Un saludo a Mariana Que está de vacaciones Y pues nos despedimos Gracias por acompañarnos Yo soy Rogelio Rubio Mejor conocido como El Reseñoño Y síganme en mis redes sociales Y vengan al cine Aquí en el mejor cine de Colima Que es Cinemas del Country Nos vemos el próximo jueves En Cinéfilos del Country Adiós